Hola, bienvenido a Arsistec Academy en este curso de empezar a trabajar con contenedores y lo que vamos a ver hoy es cómo funciona Kubernetes. Un rápido vistazo a su arquitectura y algunas diferencias que te puedes encontrar entre un Kubernetes que tuvieras instalado on-premise y el Kubernetes que te ofrece DCD. ¡Vamos allá! Cluster de Kubernetes. El objetivo de Kubernetes es orquestar contenedores mediante un cluster. Un cluster de Kubernetes se compone de un número determinado de nodos y tenemos dos tipos de nodos distintos dentro de este cluster. Por un lado tenemos los nodos master y por otro los nodos worker. Kubernetes permite añadir o quitar nodos en caliente del cluster. No es necesario reiniciar absolutamente nada. En cualquier momento podemos agregar un nodo nuevo o en cualquier momento podemos eliminar un nodo existente. Este diagrama nos muestra cuál sería la arquitectura de Kubernetes. Puede parecer bastante complicado, pero ahora vamos a intentar desgranar aquellos aspectos básicos. En este diagrama puedes ver lo que llamamos el control plane. El control plane es lo que se ejecuta en los nodos master. Son todas aquellas herramientas administrativas que requiere el cluster para funcionar. Mientras que luego el resto de nodos que nos aparecen en este diagrama, nodo 1, nodo 2, serían nodos worker que ejecutarían contenedores. Vamos a ver los elementos más importantes de cada uno de estos nodos. Vamos a empezar por los nodos master que como ya se ha dicho no ejecutan contenedores. Son los que mantienen el estado del cluster y ejecutan todos los procesos administrativos que son necesarios para su correcto funcionamiento. ¿Cuáles son estos procesos o al menos los más importantes? Por un lado, ETCD. ETCD es una base de datos clave valor distribuida de alto rendimiento que guarda el estado del cluster. Todas aquellas operaciones que el cluster está ejecutando y su configuración están guardadas en ETCD. Disclaimer importante en este punto. ETCD no es obligatorio. Me explico. Es necesario que Kubernetes tenga una base de datos donde pueda guardar su estado y todas las operaciones que está efectuando. Pero no es obligatorio que esta base de datos tenga que ser ETCD. Eso puede depender de la implementación de Kubernetes. ETCD es la implementación, la base de datos que se utiliza en la implementación canónica o implementación estándar de Kubernetes. Pero hay fabricantes que sustituyen ETCD por otras bases de datos porque necesitan requisitos específicos. Por ejemplo, utilizar bases de datos más ligeras para permitir tener Kubernetes que ocupen menos memoria y que se puedan utilizar en otros escenarios como por ejemplo Edge. API Server. El API Server es el servidor de la API de administración de Kubernetes. Kubernetes nos expone una API REST, una API HTTP, para administrarlo. De hecho, toda la interacción que hacemos con Kubernetes es a través de esta API. Cuando usamos VCTL, que vimos en el vídeo anterior, estamos realizando llamadas a esta API. El servidor de esta API se ejecuta en los nodos master. Y finalmente tenemos el scheduler, que nos decide qué nodo ejecuta qué contenedores. El scheduler es el responsable de repartir la carga para que los distintos contenedores se ejecuten en los distintos nodos. Importante. En DCD, los nodos master no los vemos. Ni los configuramos, ni absolutamente nada. Tampoco los pagamos. Eso es importante. Y puede ser importante, porque en un clúster administrativo, como es el de DCD, el número mínimo de nodos master que deberías tener para garantizar alta disponibilidad es de 3. Vayamos ahora a los nodos worker. Los nodos worker son los que ejecutan contenedores. ¿Y qué procesos tienen? Pues básicamente, por un lado, el kubelet. Podríamos decir que el kubelet es el administrador local del nodo, o el delegado de Kubernetes en cada uno de los nodos. Básicamente, es quien coordina todo lo que se debe ejecutar en un nodo. Recibe órdenes del API server y expone estado de los contenedores. Es el API server el que le indica al kubelet qué debe ejecutar. Y el kubelet expone cuál es el estado de este nodo, en el sentido de que este nodo esté ejecutando todos estos contenedores. Luego está el motor de contenedores. Al final, Kubernetes es un orquestador de contenedores. Y por lo tanto, los nodos worker, que son los que ejecutan esos contenedores, debe haber un motor de contenedores. Puede ser cualquier motor de contenedores que implemente una interfaz definida por Kubernetes, que se llama CRI, Container Runtime Interface. En DCD, agregamos los nodos worker utilizando el concepto de node pools que vimos en el vídeo anterior. Cuando agregamos un node pool, lo que estamos haciendo es agregando varios nodos worker al clúster de Kubernetes. En Kubernetes, ejecutamos pods y no contenedores. Yo hasta ahora he estado hablando de contenedores en el contexto de Kubernetes para no introducir el concepto de pod, pero la realidad es que en Kubernetes no hablamos de contenedores, hablamos de pod. ¿Y qué es un pod? Un pod es un elemento de Kubernetes que ejecuta uno o más contenedores que, y eso es súper importante, comparten el espacio de red y se pueden comunicar entre ellos mediante técnicas de IPC. ¿Qué viene a significar eso básicamente? Pues que puedo tener uno o más contenedores, es decir, puedo tener más de un contenedor, que tengan la misma IP y por lo tanto se puedan comunicar entre ellos utilizando, por ejemplo, localhost. Cada uno de esos contenedores puede estar escuchando en un puerto distinto. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora en contenedores, donde cada contenedor tenía su espacio de red entero, y por lo tanto yo podía tener, por ejemplo, en mi máquina, dos contenedores que escuchasen por su puerto 80, dentro de un pod eso no es posible. El puerto 80 es del pod, y por lo tanto solo uno de los contenedores que se está ejecutando dentro del pod puede abrir el puerto 80 porque pertenece al pod, no a los contenedores, de ahí que compartan el espacio de red. Pero eso permite escenarios avanzados como tener dos contenedores que se comuniquen entre ellos directamente mediante técnicas de IPC como memorias compartidas o directamente llamadas HTTP a localhost, porque la otra diferencia importante es que localhost en Kubernetes se refiere al pod, no al contenedor. El pod es la unidad mínima de despliegue en Kubernetes. Y finalmente, unas palabras sobre networking o red en Kubernetes. Kubernetes crea una red interna que comunica todos los pods. Esta red se puede segmentar y podemos establecer una especie de firewalls para evitar que determinados pods puedan hablar entre ellos, para mayor aislamiento y seguridad. Existe el concepto que llamamos servicio, que básicamente lo que hace es englobar un conjunto de pods, un conjunto de pods idénticos por lo general, bajo una única IP virtual. De esta manera, el cliente llama la IP del servicio y el servicio redirige la llamada a uno de sus pods. Es lo que permite, digamos, estrategias de carga horizontal. Los servicios se pueden exponer al exterior, porque si no, no tendría ninguna gracia. Si yo estoy ejecutando una API, por ejemplo, dentro de un conjunto de pods en Kubernetes, quiero poder acceder a esta API desde el exterior. Kubernetes expone la API al exterior básicamente de dos modos. Por un lado, lo que llamamos NodePort, que significa un puerto en cualquiera de los nodos. Por lo tanto, para llamar a mi API debería utilizar cualquiera de las IPs de cualquier nodo. Da igual. Y un puerto que me asignaría Kubernetes, y entonces pues yo sabría que mi API está en el puerto 35.000, en cualquiera de los nodos. O luego tenemos la exposición que llamamos de Load Balancer, que esta es mediante una única IP externa. Y esto es para clusters en el cloud. En DCD, cuando exponemos un servicio al exterior, lo exponemos mediante Load Balancer, a través de una IP pública que gestiona DCD. Y este sería un resumen muy rápido de cómo funciona Kubernetes. Básicamente, Kubernetes nos permite crear un clúster de nodos que nos permiten ejecutar contenedores dentro de este concepto que en Kubernetes llamamos pods, que se comunican a través de una red interna. Y yo puedo exponer algunos de estos pods al exterior utilizando el concepto de servicios, a través de un puerto de los nodos o bien a través de una IP externa, en el caso de clusters en el cloud.